Para jugar, elige una ranura con nombre. Para configurar otro jugador, toca una ranura vacía. Escribe tu nombre. Elige el icono que más te guste. Escribe tu nombre. Elige el icono que más te guste. Escribe tu nombre. Elige el icono que más te guste. Un día de deporte de Pepa. Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar. Carrera de obstáculos. Para ganar esta carrera, pulsa ligeramente el botón y tu personaje saltará los obstáculos. Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo. Cuando todos los jugadores hayan elegido, pulsa la casilla para con... Madame Gacela da comienzo a la carrera. ¿Por qué? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ay no! ¡Qué pena! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Cuidado con los charcos! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Qué pena! ¡Rápido! ¡Recupera! Todos lo han hecho lo mejor posible ¡El ganador es Pedro Pony! ¡Bien hecho! ¡Has ganado una pegatina! Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar Carrera de obstáculos Para ganar esta carrera, pulsa ligeramente el botón y tu personaje saltará los obstáculos Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo Cuando todos los jugadores, Madame Gacela da comienzo a la carrera ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Cuidado con los charcos! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Qué pena! ¡Ay no! ¡Qué pena! ¡Cuidado con los charcos! ¡Qué llegada más reñida! La ganadora es... ¡Peppa! ¡Bien hecho! ¡Has ganado una pegatina! Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar Carrera de obstáculos Carrera de obstáculos Para ganar esta carrera, pulsa ligeramente el botón y tu personaje saltará los obstáculos Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo Cuando todos los jugadores hayan elegido pulsa la casilla para Madame Gacela da comienzo a la carrera ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Cuidado con los charcos! ¡Qué pena! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Ay no! ¡Cuidado con los charcos! ¡Qué llegada más reñida! ¡Y el resultado es empate! ¡Bien hecho! ¡Has ganado una pegatina! Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar Carrera de obstáculos Para ganar esta carrera, pulsa ligeramente el botón y tu personaje saltará los obstáculos Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo Cuando todos los jugadores hayan elegido pulsa la casilla para con... Madame Gacela da comienzo a la carrera ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Qué... Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo Cuando todos los jugadores... Madame Gacela da comienzo a la carrera ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Cuidado con los charcos! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Qué pena! ¡Ay no! ¡Qué pena! ¡Cuidado con los charcos! ¡Qué llegada más reñida! ¡La ganadora es... ¡Peppa! ¡Bien hecho! ¡Has ganado una pegatina! Para jugar, elige una ranura con nombre Para configurar otro jugador, toca una ranura vacía Escribe tu nombre Elige el icono que más te guste Escribe tu nombre Elige el icono que más te guste Escribe tu nombre Elige el icono que más te guste Un día de deporte de Peppa ¡Qué pena! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Cuidado con los charcos! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Qué pena! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡Todos lo han hecho lo mejor posible! ¡El ganador es... ¡Pedro Pony! ¡Bien hecho! ¡Has ganado una pegatina! Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar Carrera de obstáculos Para ganar esta carrera Elige un evento de un día de deporte para empezar a jugar Carrera de obstáculos Carrera de obstáculos Para ganar esta carrera, pulsa ligeramente el botón y tu personaje saltará los obstáculos Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo Cuando todos los jugadores hayan elegido, pulsa la casilla para Madame Gacela da comienzo a la carrera ¡Preparados, listos, ya!